Oh, si, oh, si, ya hay nuevo video de 435 Pacoto. Así es Sasuke Walfaz, ya hay nuevo video, y este video será mi top 21 de videojuegos favoritos, conmemoración de mi cumpleaños, felicítenme XD, bueno empezamos. Número 21. Pac-Man, original, si así es, aunque algunos se sorprendan este es uno de mis videojuegos favoritos, aunque no sea de ese tiempo, me gusta mucho porque tiene forma de pizza la cual es mi comida favorita XD, no solo por eso es muy original y divertido, cuando están a punto de cagarte los fantasmas tienes uno de un lado y otro de otro y dices, aaaaaa, pinches fantasmas marihuanos déjenme aaaaaa, o me los voy a comer cabrones con mi super bola de queso XD, bueno y por eso Pac-Man ocupa el lugar 21 de mi top. Número 20. Halo Combat Evolver, si, yo soy un gran fanático de este juego, y este juego está en este lugar porque marco el inicio de una de mis sagas favoritas la cual es Halo y jugar la campaña en legendario te hace estar como, aaaaaa, pinches grunts, son del tamaño de la verga de la teen lover, y aún así no les doy aaaaaa, que mierda, si siempre me cagaron los grunts XD y aparte la historia de Halo es impresionante a quien se le hubiese ocurrido tal marihuanada XD, bueno y, seguimos. Jefe, jefecito, ¿puedo yo presentar el otro juego? Andale, diga que sí jefecito. No, no me trajiste mi cuernito, y mi coca, así que no. Pero si se lo traje, mire. Oh, si, así, así me gusta tu luchis, buen trabajo. Oh, si jefecito, no lo decepcionaré, bueno. Número 21. Iman Blood and Money, este juego me contó mi patrón que un día estaba en el Tianjis XD, fue a comprar un juego para su Xbox 360, y encontró este juego, se le hizo peculiar así que se lo compró a 20 pesos XD, así que se lo llevo a su casa, le gustó mucho, tener que matar a ciertas personas con ciertos objetos, pero cuando lo veía jugar escuchaba esto. Ah, como chingados le voy a hacer, está siempre con sus guarjuras, ah, ahora que hago. Bueno gracias tururuchis, ya me comí mi cuernito, bueno seguimos con el top, número 18. Halo Reach, si así es otro juego de Halo, a mí los juegos de Halo me gustan mucho, su historia te envuelve fácilmente, y esta historia si hizo que se me saliera una lágrima, en especial cuando Jorge muere, además que puedas cambiar tu traje fue una gran innovación. Número 17. Diddy con Racing, este juego de Nintendo 64 es una gran joya de herbaré, el tema de que Banjo, Conker, Diddy, y otros personajes compitan en carreras muy buen juego, excepto cuando estás en la carrera final, y empiezas a pensar. ¿Por qué chingados es tan grande el cerdo? Bueno sexys eso fue todo, en mi próxima parte pondré los demás, si esta parte fue muy corta, pero en la próxima pondré más, yo soy 435 Pacoto y les deseo buen día, hasta luego.